El legislador Ariel García explicó por qué razón inició una cuestión de privilegio en contra del legislador Brodersen. Sí, hoy se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde han corrido traslado al legislador del PRO, que pretende comprar voluntades por 5.000 pesos, este hecho vergonzoso, este hecho que desde luego merece todo el repudio desde la legislatura de Tucumán, porque afecta a la honorabilidad de los representantes del pueblo. Está claramente tipificado en el Código Electoral que aquella persona que pretenda inducir o comprar la voluntad de un ciudadano es un delito y mucho más grave es la situación que se genera a través de que el que lo promueve es un legislador. Entonces él no puede desconocer las leyes, justamente nosotros somos los que formulamos las normas, entonces esto desde luego que agrava a la honorabilidad de la legislatura de Tucumán y esperemos que pueda contestar, una vez que conteste este planteo que le he formulado, la Comisión pase a aconsejar su dictamen para que así pueda ser tratado en el ámbito legislativo y el pueblo sepa de qué se trata.